Hola, somos Taekwondo y TF. Gracias por invitarme a este bloque. Mi nombre es Karo Menegasso, también conocida como La Rata. Bueno, voy a hablar de mis comienzos en el Taekwondo. Yo empecé a practicar Taekwondo en los 80, cuando la verdad que había muchísima cantidad de practicantes. Es más, creo que mi instructor no sabía mi nombre hasta después de dos o tres semanas. Éramos más de 50. Mi primer maestro fue Eduardo Palmisano. Yo entrenaba en retiro, como les contaba, muchísima cantidad de practicantes, piso de baldosa, sin calfacción, nunca tomamos agua, nada. Me gustaba todo el tema de la adversidad que uno tenía que poner de su parte para poder entrenar, para poder llamar la atención de tu maestro, para poder empezar a conocerte. Yo empecé, bueno, como infantil, pero ya a los 14, 13, 14, me fui a entrenar con los adultos. Me gustaba mucho el tema de la competencia, me gustaba entrenar fuerte. Y bueno, ya desde mis comienzos, de punta amarilla, sin entrenar amarilla, empecé a competir. Se competía todos los fines de semana. En esa época había muchos torneos, en River, en Almagro, en Obras. Eran muchísimos, muchísimos competidores. Bueno, lo más lindo que me daba era ese sentido de pertenencia, el equipo, el grupo. Bueno, al llegar a Punta Negra, mi maestro se muda, y un compañero me recomienda empezar a entrenar cerca de mi casa con el maestro Horacio Fasán, el cual me tomó como su discípula. Quiero aclarar que hoy en día sigue siendo mi maestro. Un gran orgullo para mí. Bueno, con el maestro lo mismo. Torneos, competencias, hasta que me dice un día, mira, Caro, creo que estás para un nivel de selección nacional. Yo nunca pensé que podría llegar a eso. Para mí fue un sueño absoluto. Pero también fue un cambio radical, porque de pasar a ser una practicante recreativa o compitiendo algunos torneos nacionales y locales, a pasar a entrenar a nivel alto rendimiento, con mucha presión, muchísimos más torneos, muchísimos más resultados. Y bueno, se me dio la posibilidad de poder ir a mi primer mundial, que fue en Rusia, en el año 97. Y a partir de ahí tuve 10 mundiales seguidos. Nunca dejé de competir. Competí en cinco mundiales ITF, en cuatro mundiales TGV y en una Copa del Mundo. La cual, bueno, fue la primera Copa del Mundo que gané. Después gané dos mundiales TGV en Inglaterra y pude ganar el mundial ITF en Polonia contra la polaca local. Muchísimos, muchísimos equipos femeninos, cinco ITFs. Así que puedo nombrar un montón de compañeras. Anita Coronel, Silvina Kerim, Romina Quintana, Vilma Fernández. Y bueno, lo que quiero rescatar es que, obviamente, con mucha práctica y mucha dedicación, cualquiera puede tener buen nivel y llegar a cumplir el sueño. Pero no existe la suerte, no existe nació bueno. Porque sí, hay que entrenar mucho, dedicar mucho. Yo dejé mucho de lado cosas personales, familia, parejas, amigos, eventos sociales, casi todos. Pero bueno, con mucho gusto y lo haría de vuelta para representar a mi país. Pero mientras más resultados uno va teniendo más presión también va teniendo, más entrenamiento, más presión. Y me acuerdo que al principio me costó, me costó mucho entrar a un mundial. Me acuerdo que yo peleaba en mi categoría, que era la más liviana, hasta 52 kilos. Después tenía que pelear hasta 57, después hasta 63. Iba peleando en todos los torneos, todas las categorías que podía. Iba, era como un perro de pelea. Para así poder ganar experiencia, fuerza, destreza, velocidad. Y bueno, y estar bien preparada para salir a pelear afuera. Bueno, gracias. La verdad voy a reconocer que de la mano del maestro Villanueva, que tuve la oportunidad de integrar la selección y bueno, y aprender todo lo que, y perfeccionar todo lo que sé de lucha. También he tenido medallas de oro en rotura de poder, por equipo, en rotura de habilidad. A mí me me gusta ser una competidora completa. A pesar de lo que más me gustara la lucha, como anécdota divertido, quiero contar mi primer mundial abierto, TGV. Era muy, muy fuerte. Incluso llegaba a haber knockouts y te decían que sigas peleando. Y bueno, mi final, hice cinco peleas hasta llegar a la final. Fue con la inglesa local. Me saco el bucal porque no tenía mucha experiencia mundial. Estaba como nerviosa. Ella vio que me saqué el bucal, me ejecuta un golpe de puño, me frota el labio, se me rompe toda la boca, me empiezo a sangrar. El árbitro me dice, ¿seguís peleando? Sí, sí, correte. Estaba tan envenenada que la noqueo. Le metí una piña acá, la noqueo. Bueno, se para después de un rato ella. Seguimos peleando, dan empate, que en realidad te querés matar porque ya querés que gane alguien. Bueno, en ese empate el coach me dice, pateale la cabeza, estás en Inglaterra, si no, no vas a ganar el mundial. Tengo la foto pateando la cabeza. Bueno, me fui al hospital con mi copa, cinco puntos en la boca. No quiero dejar de reconocer a todos los maestros que me dieron la posibilidad de participar en todos los mundiales, representar a mi país. Siempre fue mi pasión y va a seguir siendo mi prioridad. Lo que más amé es competir, representar a Argentina, estar en la selección. Así que muchas gracias a mis maestros directos, Eduardo Parmizano, Horacio Fassan, a Edgardo Villanueva, que me dio la posibilidad, el conocimiento, las herramientas y bueno, los distintos maestros que también me fueron eligiendo en los distintos equipos y selecciones nacionales. Contarles también que hoy en día doy clases, me dedico a la enseñanza en la zona de Palermo. Así que bueno, quedan todos invitados. A través de las redes me pueden buscar para participar de alguna clase grupal o venir con sus alumnos. Desde ya, gracias.